¡Aprendo en Casa! En la experiencia de aprendizaje denominada Yo también tengo poderes En este programa nos vamos a divertir un montón Porque vamos a descubrir un montón de cosas juntos Vamos a hacer volar nuestra imaginación Así que les pido que acompañen a sus hijas e hijos Que los escuchen, que respondan sus preguntas Que canten y que jueguen con ellos ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Buenos días, guau, guau, niños y niñas! Hoy día estoy de muy buen humor Cuéntanos, ¿qué te tiene tan emocionado? Pues, pues, que hoy vamos a elaborar nuestro personaje que creamos ayer Te cuento que estuve pensando sobre mi personaje y todos sus poderes Yo también Voy a crear a una súper reportera que viaje por todo el Perú y el mundo Entrevistando a personas de diferentes culturas ¿Y cuál será tu superpoder, Denise? Mi personaje tendrá súper paciencia para conocer los lugares Súper escucha para escuchar a las personas con las que converse Y súper corazón para guardar en mi corazón cada aprendizaje ¡Guau, qué lindo personaje, Denise! Porque aprendemos jugando ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, me encanta, Camote! Oye, y Sammy ya debe estar creando su personaje ¿Escuchamos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Escuchemos, escuchemos con atención! ¡Guau! Llegó el momento de imaginar y disfrutar ¡Ay! Coco, ayúdame ¿Cómo quieres que te ayude, Sammy? ¿Puedes agarrar el papel para dibujar mejor? Aprieto mucho el color y se mueve el papel Yo pongo mi patita encima, Sammy Gracias, Cone Ya, así está mejor Es que yo pinto muy fuerte Coco, ¿y qué estás haciendo? Estoy preparando todos mis materiales para crear mi personaje ¡Super Sammy! ¡Sí! ¡Oh! Lo que dibujaste ayer con Wilder Así es, creo que ya tengo todo ¡Ay! Me falta un tubo de papel higiénico Aquí me dejó uno mi abuelita ¡Ay! Así... ¡Está todo listo! ¿Lo vas a hacer sola, Sammy? No, lo voy a hacer con ustedes ¿Y te podemos ayudar? ¡Claro que sí! Coco, entonces primero vamos a repasar los poderes de Super Sammy Ya, yo comienzo Super Sammy usa mascarilla Pero solo cuando sale a la calle ¡Mmm! Entonces tenemos que hacerle una mascarilla ¿De qué color? ¡Azul como el cielo! ¡Mmm! Yo la voy preparando Para eso voy a morder un poquito de tela ¡Mmm! ¡Cone! ¡Jejeje! Era una broma ¡Mmm! ¡Ay, ya! Entonces, su segundo superpoder es lavarse las manos Por eso tiene un jaboncito ¡Jejeje! ¡Cocó! El tercer poder es que ya sabe que las letras son diferentes a los dibujos ¿Cómo vas a hacer que se note eso, Sammy? ¡Mmm! Le voy a hacer ojos grandes Y le voy a poner unos lentes Como los que se pone la abuelita Elmira cuando lee ¡Sí! ¡Cocó! Yo también tengo lentes, Sammy Es verdad, Coco Como tus lentes y los de mi abuelita ¡Mmm! ¡Buena idea, Sammy! Y a Super Sammy También le gusta hacer juegos con su cuerpo Entonces, le voy a hacer unos brazos largos Con unos hilos para que pueda moverlos por todos lados ¡Cocó! Me gusta cómo está quedando Super Sammy Sammy, ¿estás por ahí? Sí, abuelita Aquí estoy con la Coco y el Cone Estamos preparando mi muñeca de Super Sammy ¡Ay! ¡Qué bonita está quedando! A ver, cuéntame Mira, abuelita Super Sammy tiene brazos muy largos Para eso le pegué estos hilos de lana Y con esos brazos tan largos Seguro que puede hacer muchas piruetas ¿Y... ¿Piqué? Piruetas Piruetas Sí, las piruetas son movimientos rápidos y difíciles que hacen las gimnastas Y los danzantes de las ferias Por ejemplo, dar saltos ágiles o vueltas rápidas Caminar en una cuerda O una tabla sin perder el equilibrio Lanzar pelotitas al aire y hacerlas girar sin que se caigan ¡Oh, sí! Le puse unas lentes como los tuyos y los de Coco Porque ella sabe que las letras son diferentes a los dibujos ¡Qué linda! Y también le estamos haciendo una mascarilla azul Y este cartoncito es su jabón ¡Ah! Seguro que Super Sammy Sabe que para combatir el COVID-19 Tiene que lavarse muy bien las manos y con frecuencia Y siempre usar mascarilla cuando sale de casa ¡Y mantener la distancia, abuelita! Así es, mi niña Solo me falta cortar unas estrellitas para su vestido Pero no me salen bien Abuelita ¿Me puedes ayudar? Es que son muy chiquititas, mi Sammy Vas a ver cómo pronto te van a salir muy bien Por ahora yo te ayudo Déjame ponerme mis lentes Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño Coge un lápiz y un papel para apuntar a estas preguntas Para que después conversen al final del programa Conte un niña o niño ¿Cómo es el personaje de Sammy? ¿Cómo son sus brazos? ¿Cómo es el personaje de Sammy? ¿Cómo son sus brazos? ¿Cómo es tu personaje? Descríbelo ¿Cómo es tu personaje? Descríbelo Llegó el momento Aprendemos cada día Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial Qué bonito el personaje de Sammy Me encantaron sus brazos súper largos para ser piruetas Piruetas Ay, a mí también me gustó Qué divertido es aprender nuevas palabras, ¿no, Camote? Sí, sí, sí Oye, oye ¿Escuchaste que Sammy ya puede darse cuenta cuando es una letra y cuando es un dibujo? Me acuerdo que cuando Juanita era más chiquita y aprendió a leer También se dio cuenta de eso, sí Seguramente muchas niñas y niños que nos escuchan Los más grandecitos, los de cuatro o cinco años Ya deben estar dándose cuenta cuando es una letra y cuando es un dibujo ¿Cierto, niños? Oye, Denise Yo ya quiero hacer mi personaje así Así como tú hiciste a tu súper reportera Pero no sé bien cómo crearlo ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, Camote Yo tengo un truco Una forma de crear personajes que quiero compartir con todos los que nos escuchan Y también contigo Esto también va a ayudar a las niñas y los niños A crear sus personajes con la compañía de sus adultos Cuéntanos, Denise, cuéntanos Muy bien, es así Cuando pensamos en un personaje Tenemos que hacernos algunas preguntas Primero, escuchen con atención ¿Cómo es el cuerpo de tu personaje? ¿Cómo es su ropa? ¿Cómo se mueve? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? ¿Cuál es su poder? Wow, son muchas cosas, Denise Sí, por eso vamos por partes Yo te voy preguntando Y tú vas dibujando ¿Te parece? Sí, sí ¿Cómo es el cuerpo de tu personaje? ¿Es una persona o un animal? Es un perro como yo Sí, sí Y es de color Es de color Camote Y ahí está ¿Y cómo es su ropa? Bueno, yo solo uso una chompa en invierno Así que usa una chompa azul Y también un sombrero verde Y es un perro muy elegante ¿Y qué le gusta hacer? Pues le gusta jugar y pintar Y le encanta jugar con las niñas y con los niños Y también le gusta aprender Muy bien, entonces ¿Cómo vas a dibujar eso? Le puedo poner una pelota Sí, sí Y unos colores al costado Y... Un globo Y cuéntame ¿Qué no le gusta hacer? No le gusta comer picante ¡Ah, sí! Me hace estornudar Así que le voy a hacer la nariz roja Muy bien Nos falta saber ¿Cuál es su poder? Su poder es crear Deliciosos postres saludables Postres con frutas Y también cocinar el pan de camote De camote Y también, y también Y también es súper, súper, súper cariñoso Ay, qué lindo A mover el cuerpo Cuando algo yo quiero hacer Cuando tengo tiempo Tiempo, tiempo para jugar Enciendo mi imaginación Abro mis alas Y me pongo a volar Porque todo se puede transformar Todo se puede transformar Una caja de zapatos Puede ser un tren Y se puede parecer Ser un edificio también Porque todo se puede transformar Con la imaginación Podemos viajar Porque todo se puede transformar Con la imaginación Podemos viajar Cuando algo tú quieres hacer Cuando tengas muchas ganas Las ganas de jugar Solo enciende tu imaginación Y verás que a todos lados Tú puedes llegar Porque todo se puede transformar Todo se puede transformar El día de hoy Hemos creado Nuestro personaje Con los poderes Que hemos ido aprendiendo Recuerden Niñas y niños Que cada vez Que aprendemos Algo nuevo Tenemos el poder De hacer algo Pensar sobre Cómo aprendemos Es una habilidad Importante Que se desarrolla Desde niños Es un aprendizaje Progresivo Esto quiere decir Que lo desarrollamos Poco a poco Acompaña Y ayuda A tu hija O hijo Guiándolo con preguntas Tal como hemos Escuchado en el programa Cómo es el cuerpo De tu personaje Qué ropa usa Y por qué Qué le gusta hacer Qué no le gusta hacer Cuáles son sus poderes Puedes agregar Otras preguntas Por ejemplo Dónde vive Cómo es su comunidad Cómo es su familia Deja que la niña O niño Se exprese libremente Acompañándolos Con cariño Paciencia Y dulzura Nos vemos en el próximo programa A esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Gracias!